Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat Campos y bienvenidos, mis queridos amigos, a un nuevo video. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, que es mi amadísimo y colombiano novio. Simón. ¿Te gusta esta presentación? Ahorita. El día de hoy, amigos, estamos en Colombia. Este es el cuarto de Simón, para los que no lo conocían. Bienvenidos, amigos. Vienen unos días a ver a la familia de Simón, a pasar unos días acá, porque definitivamente es algo que no se había podido hacer en todo el año. Entonces, por acá andamos en las Bocotax. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy, mi hermoso? Uy, vamos a hacer algo que no he querido hacer en muchos años, y es ver la rosa de Guadalupe. Amigos, la rosa de Guadalupe es un concepto que he tratado como de explicarle a Simón. Como que obviamente sabe qué es la rosa de Guadalupe, ha oído hablar de la rosa de Guadalupe. Y por lo que ha oído hablar de ella, nunca la he querido ver. Ajá. Siento que hay tantas cosas dentro de la rosa de Guadalupe que simplemente no puedo explicarle a alguien de Colombia. Entonces, hoy vamos a hacer una video-reacción de este bellísimo colombiano a la rosa de Guadalupe. ¿Tú tienes la sensación de que ver cosas que son malas igual es divertido? Siempre da más risa lo bueno que lo malo, siento yo. Ahora, no he visto una rosa. Vamos a ver qué pasa. Soy justo que le llamaste la rosa. Bueno, amigos, es un capítulo que yo nunca he visto. Se llama Click Clock en Peligro. Aquí tenemos nuestra pantalla y tics. Al parecer, trata sobre TikTok. Me lo mandó mi amigo Leo, me dijo como, güey, ¿viste que hay un episodio de la rosa de Guadalupe de TikTok? Y le dije, siento que con este tengo que hacer la video-reacción con Simón. Que ustedes vean sus caras cuando ve por primera vez el viento, una rosa blanca, parecer de la nada. Ya la premisa suena súper mal. Sí. Varios de nuestros amigos han salido en cafetolos de la rosa de Guadalupe. Según lo que todo el mundo me explica, nadie está orgulloso de su rosa de Guadalupe. Nadie dice como, fuck, güey, qué chimba, por favor, mira esto que dice. Bueno, siento que vamos a ver este capítulo de la rosa de Guadalupe. Vamos a ver. Vamos a no tardarnos tanto porque Nat olvidó su cargador de la cámara en México, entonces... Una sola pila. Ajá, entonces... Puede que esto se corte. Puede que esto se corte. Puedo grabar con el celular si se corta, pero entonces no juzguen la calidad a la mitad del video. No juzguen en general. No juzguen en general, es un gran consejo. Sí. Gracias, colombias. Uno, dos, y se fue. ¡No, alto! No hicimos palomitos. Ahora sí tengo dos palomitos. Y no solo eso, también colombiana. Es probablemente lo único que tomo cuando estoy en Colombia. Y además tengo mis nubes en hilo. Esto parece un gran comercial de Colombia. Aprovechando un showroom tras el lado de San Jerónimo que probé este viaje. Sí, serví. Ya estoy lista. Uno, dos, entramos. Eso es otro capítulo de La Rosada. Y la estoy rompiendo con el challenge de La Flor de María. Lo subí esta mañana y ya tiene un buen de like. La Flor de María. Yo no vi en cuanto me desperté y fui la primera en darle like. Ay, claro que no. Yo soy la que luego, luego le da like a los videos de culo. Como la mitad de las chicas de esta escuela. Porque mi bro es el que más seguidores tiene toda la secundaria. Ya deberías de seguirme, ¿no? No. Además, todo el mundo espera que el otro termine de hablar. Es como, ahora voy yo. Así no funcionan las conversaciones, de verdad. Es difícil decidir porque las dos son buena onda. Son buenas click loqueras. Y las dos son buenas. Tengo que pensar en una manera de decidir. Ay, es que puede gritar. Buenas click loqueras. Tengo que pensar en una manera de decidir a cuál de las dos le voy a dar polvo. O sea, solo me ha fijado. ¿Qué es esta mierda? Siguiendo las dos. Estoy dispuesta a todo con tal de que me des polvo. Ya sé, a la que consiga llegar a 500 mil seguidores, a esta le voy a dar polvo. ¿500 mil? Nadine y tú deben de ser muy amigas. Toda la vida están de pique. Mamá, Nadine es mi rival. ¿Ok? Cuéntale el peligro que hay de compartir toda nuestra vida en internet. Ni se te ocurra. Tú solo eres el novio de mi mamá, no mi papá. ¿Ya pensaste en tu próximo video? Sí. De un reto de baile que se está haciendo viral. ¿Quién encontró el tutorial? Mira. Ya sé. Para que te quede mejor, yo voy a hacer el reto contigo. Porque el poder y la fuerza de dos click loqueras se más que de una. Súper incómodo decir, weón. Click loqueras. ¿Por qué es tan horizontal, marica? ¿Qué pena? El click loqu haciendo el reto baile con la ruca. Está medio tetas a tu mamá, no? La neta. La neta que oso con tu mamá. Qué horror. Es una ruca que nada que ver con click loquera. Marica, ¿qué es esta re mierda de gente, weón? Re mierda de gente. Todo se lo están acabando en los comentarios. No la bajan de ñora, que ya se siente y que se vaya de click loquera. Ay, si yo fuera ella le diría, weón, gusta la verga, es mi mamá. Métate tu foro por el culo. Se burlaron de mi reto de baile y me sentí de la patada en todas las clases. Deja de hacerte la payasa y elimina tu cuenta para que ya no me avergüences. Qué rata la hija también. Pues eso se está molestando en la escuela. O sea, yo lo entiendo. Eso tiene mucho. Nadie fue las me reír de cuno y de toda la escuela por culpa de su mamá que solo hace el ridículo grabando click loquera. Y no quiero que me pase lo mismo contigo, así que, please. Ay, no te... Qué rata los hijos, weón. Que tuviera tanto tiempo como para andarlo tirando grabando videos. ¿Tirando? Gracias a las sugerencias que encontramos en internet pudimos llegar a la tienda donde venían la jena. Eso me salga mierda. Pausa. Please, weón. Fue puta. Eso no... ¿Por qué le dirías eso a la persona con la que acabas de ir? Ella le dice, gracias a lo que encontramos en internet pudimos llegar a la tienda. Eso solo se lo están diciendo la gente que está viendo el programa. Ah, entiendo lo que dices. O sea, el diálogo está mal hecho. Diálogos que sobran. Está mal. ¿Por qué le diría a su amiga a la otra? Que acaba de ir con ella. Que acaba de ir con ella y ver que está en internet. Ay, gracias a la internet. Es como... Sí, es como si terminando el video fuéramos a la cocina y te dijera... Uf, qué bueno que acabamos de terminar de grabar ese video de la reacción de la Rosa de Guadalupe. Ahora podemos tomarnos un refresco. 100%. Es como... Siento que eso delata para mí los malos guiones. Es como ya, te vendiste. You tell them, boy. Te vendiste. No te toca explicar poniendo un personaje a decir algo que nadie iría en la vida real. Ya quiero ver qué pasa, weón. Con el place. ¿Se va a pintar la cara con género? ¿Qué va a haber hecho? Estoy casi seguro. Estoy casi seguro de que le estaban tapando la camasura. Tienes razón. Está mal puesto el celular. Hola, chicos. Bueno, hoy vamos a hacer el challenge de pintarnos la cara con género. Bueno, lo primero que se necesita para este challenge es lavarnos la cara. Ay, está haciendo un video de YouTube. ¡Para eso explota tus bachos! ¿Qué te combina? Me tallo, me tallo, me tallo. Me pongo jabón, me pongo agua, me pongo jabón otra vez. Y sigo teniendo la cara manchada. Uno no debía de burlarse así de ti. Esto lo estás haciendo por él. Uno no debía de haber hecho muchas cosas que estés haciendo. Yo me fijo más en las ganas que le echas a conquistar. Eso es lo que realmente... ¡No! ¡Qué idiota, weón! Niña, no caigan por estupidosa así, weón. ¿Qué onda con cara de plátano, macho, eh? Es una luce, igual que Nadine. Las dos son las taradas. Oye, qué mala onda. Hace días que te sigo en Click Lock y no me das ni un follow. Porque eres un chavo ruco fuera de lugar y no quiero ver tus vellitos patéticos. ¡Qué herancia, weón! ¿A poco no te enojabas con tus papás cuando se metían a tu cuarto? Porque sentías que me di en tu espacio. O bueno, cuando leían tu diario. Pues sí. ¿Qué? Nadie debería de leer el diario de nadie. Vas a ver que poco a poco te vas a ir acercando a Sofía. ¿Es el momento de la morenita? Te vas a dar cuenta cuando es el momento de la morenita. Te hay una morenita ahí suave. ¿Qué es esto? Que te amo con todo mi corazón y quiero amanecer el resto de mi vida a tu lado. ¿Te casarías conmigo? Por supuesto que no. ¿Qué te pasa? Mi mamá no se va a casar contigo. ¿Hay niños así? Yo creo que sí. Ay, te va a quedar padrísimo. ¡Padrísimo! Gracias, ma, por apoyarme. Marija, las va a prendir. Incluso después de todas las tarugadas que te dije. Ya practiqué con las antorchas apagadas para que nada falle. Esto no es sobre los peligros de Click Lock. Esto no es sobre los peligros de los papás estúpidos, weón. ¿Cómo vas a dejar tú y aprender cosas en fuego para jugar? Yo estoy contigo. Pero siento que una mamá de esto dice, es que están súper peligrosas esas apps nuevas. Porque orillan a los niños a hacer cosas muy estúpidas. Pero pues claramente... Ay, te escupí una palomita. ¡Qué asco! Todo el mundo va a ver que somos asquerosos. No tienes que poner, edítalo. Pues realmente están hablando sobre gente con muy poca lógica. Esto es una absurdez. La Rosa Guadalupe es una absurdez en general. O sea, como que todos son situaciones llevadas muy al límite. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Felipe! Quita el puto mantel de la mesa, weón. Alguien haga algo, lo que sea. Y no puedo seguir si no puedo compartir mi felicidad con mi hija. Como odio las telenovelas, weón. La neta, sí te las ripaste. Y por eso tu número de seguidores creció mucho. La verdad es que me estoy acercando mucho al número de seguidores que nos dijiste. Lo que me da risa es que estén en el número cercano que dijo Kuno, que son 500 mil seguidores. Es que hay mucha gente. Y que siga preocupada como por la competencia con la amiga de Kuno. Como que siento que... ¿Dónde están las marcas? O sea, debería estar como que más en esta interacción de decir como que... ¡Ay, qué chido! Como que tengo a mi gente siguiéndome como que ya estoy en otro pedo. Como que no me preocupa. Es que siento que ellas no están haciendo contenido. ¿Qué les gusta? Están haciendo... Es que esta mierda está... No, pero 100% si tienes 500 mil seguidores te cambia algo, ¿sabes? Como que estás en plan como de que, wey, qué chido que le gusta a la gente verme. ¿Por qué voy a andar rogándole a Kuno, wey? No sé. Sí, this sucks. Tienes toda la razón. Gracias por la pena. Ustedes estuvieron en peligro de incendiar su casa. Mi hija puso en riesgo su salud. Pero eso es verdad. Es retos peligrosos. Pero estos son muy malos ejemplos. Si tú vas a seguir en esa actitud, te voy a pedir que por favor te vayas de mi casa. Cierto que se van a hacer transiciones. O sea, a ver. Si la vuelta de su click-clock es tener transiciones cool. La gente en TikTok hace transiciones cool con un fucking celular. Esto es televisión. Dame algo de acción de transición chimba. Televisa. ¿Qué pasa con las transiciones? Le está dando acceso a tu casa a toda la gente. Entiendo lo que dice Don Silvestre. Pero no está bien en su casa en un baile de TikTok. Yo estoy de acuerdo con que uno debería tener cuidado con la privacidad en redes sociales. Pero no sé si ahí. O sea, como que no pongas tu dirección. Sí, no pongas las plaques de tu carro. Va. Pero... Sí, si estás bailando de tu carro. Pero en tu casa es como ya... Como que Don Silvestre no. Sí. No puedes estar exponiendo la casa que todo el mundo la vea. Mamá, eso es lo que quiero. Quiero que todos vean mis videos y que todos me sigan. Es un closet. Es un closet. Estás como me gusta. Te tengo que encontrar. Kuno me dio fuego. ¿Me sigue? Este es el diamante. ¿Para qué significa que no siga? ¿Que se lo va a comer? No, ni siquiera. Es como el chico guapo de la escuela me sigue. Kuno, también sígueme a mí. Yo también llegué a los 500.000. A la primera que llegan millones de seguidores, le voy a pedir que es a mí no bien. ¡Acepto! Ah, mira. Ahí la mamá pone la clave de la casa. Y ya está su historia. ¿Recuerdas que te dije que el social dilema, el social dilema en el documental me pareció un captura de Rosa Guadalupe? Sí, sí, sí. Pues es que es un poco esto. A veces es un poco como, mira lo que puede pasar si usas las redes sociales. Y es como algo gravísimo. Es lo que hablábamos, la parte de social dilema de actores es una basura. Ajá. Disculpa que te llamara siniestro, pero con la angustia no se me ocurrió hablarle a nadie más para que nos ayudara. De alguna manera debieron de haber conocido la contraseña. Mira, recordé que vi este video que Sufía subió su perfil diciendo que se iban a Cuernavaca varios días. Ah, sí. Donde te ves poniendo la contraseña. Es como si te van a la dirección. Vamos a meternos dentro del drama estúpido, pero vamos a meternos en el drama estúpido. Si te roban tu casa y tu hija tiene un video en el que te ves desactivando la alarma y se ve el código, tu hija es una estúpida. Es el mejor lead que tienes. Correcto. ¿Se veía la alarma para atrás? Correcto. Error de niña estúpida. Pero no se ve ni cómo es la casa. Pues digamos que la siguieron. ¿No se ve dónde es la casa? Digamos que la siguieron. Alguien la persiguió hasta su casa. Ok. Eso es otra cosa. Es otra pista. Pero él está diciendo que está mostrando su casa en redes sociales. Eso no es el tema. Eso no es el tema. Eso no es el tema. Para mí es el tema de la clave. Sí, entiendo. Ayúdame, virgencita, que mi hija se dé cuenta de lo que hace. Que mi hija sepa que tiene que ser muy responsable con el uso de las redes sociales para que no se ponga en peligro. Y la virgencita le va a tirar un acosador para darle la lección. ¡Qué gonorrea! Bien, nuevo reto de baile que se está haciendo viral. Y quiero que vayas a mi casa para que me grabes. ¿Qué opinas? Que me superlate. Bueno, aquí les cuento que ya salí de la escuela. Como todos los días que les grabo un videíto, siempre que salgo para mandarle... Qué idate al uniforme, estúpida. Claro. Pues es que ¿quién graba fuera de su escuela en uniforme? Solo alguien del acoso de Guadalupe. Ush, la virgen de Guadalupe tiene una regla de hierro, huevón. Tu mamá me pidió que te enseñara una lección. Toma tu secuestro. Sí, se va a caer. Suertes. Suertes. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué está grabando? ¿Qué clase de idiota? Hermano, oh my God. El propio Click Clock. Por favor, déjame ir. No, 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 no quiero estar aquí, por favor. No, 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 no. Vamos a pasarla bien, espérate. No, 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 no. Tranquilita, tranquilita. No, 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 no. ¡Me gusta la policía! ¡Han visto! ¡Han visto! ¿Han visto? ¿Qué? Logré descifrar sus rumbos con los videos que ella sube y me decidí a ir por ella. Y hubiera sido mía de no haber sido porque... Me gusta esta corrección. De no haber sido por este estúpido perro. Me gusta la corrección como de escupido que es como de... Y me habría salido con la mía si no fuera por este... Estos entrometidos. ¡Hijo estúpido perro! No volverás a amenazar a ninguna chava más porque te vas a pudrir en la cárcel por intento de violación y secuestro. Ojalá así funcionara la ley, ¿no? Bueno, aunque era la familia de esta chica se nota que tenía plata, entonces, maybe. Bueno, sí, sí. ¡Dios, tanto miedo! La Virgen de Guadalupe es muy level. ¡Qué hardcore! ¡Qué bueno que llegas! Te tengo la mejor noticia de tu vida. Como ya gastan millones de seguidores, te voy a dar a tu premio. No puedo creer que hayas subido el video de Nadine. Ni modo que me lo guardara. El mundo tenía que verlo. Además, aún me les ha gustado. ¿Cómo no nos dimos cuenta de que no vales nada? Quizá Nadine seguiría vivo. Ya, no pinches el pasado. ¿Murió? Nadine nunca fue rival para ti. Tuvimos que haber sido amiga. Nadine murió en este huevo cuando tengo la buena noticia. Lo que parece denso es que él tenía el celular de Nadine cuando estaba grabando. O sea, que él me acogió, la grabó, se pasó el video a su celular. En lo que llevaba la ambulancia. En mientras que la mamá la lloraba. Y luego dijo como, this is a like material, baby. Y llegué a ahora. ¿Aquí le yo te escuno, eh? No, acá. Es que todos. Pero si ves, entonces ahora la lección es como, no hagas bailes de TikTok porque puedes morir. Porque te vas a morir. No subas videos porque te van a violar. Van a secuestrar y violar. Ajá. Todo es como súper llevado al extremo. Tú veniste a advertírmelo. Y no te escuché. Te traté mal y te eché de mi casa. Yo hice muy mal en estarla alentando. Yo provoqué esto. No. Problema ahora que es un puto bailes. Es que se montó en la terraza, al sofá, baila. Eso está mal. Perdona, mamá. Neta, me voy a fijar muchísimo en lo que subo a redes sociales de ahora en adelante. ¿Qué está pasando, weón? Me parece genial que en el guion de decir y en ese momento entra un viento. Es que pasa en todos los capítulos. ¿Ah, sí? ¿Qué vergas es el viento, weón? Pues es la virgen. Lo sé, mi amor. Y claro que te disculpo. Ah, ok. ¿Necesitabas a la virgen para disculpar a tu hija? This sucks. Las redes sociales son parte de nuestra vida y de la de nuestros hijos. ¿Qué? Que son jóvenes y se quieren comer el mundo. Pero por ese ímpetu, pueden no estar conscientes del peligro que representa exponernos. Ah, ok. Esto es una cosa como para dar elecciones a la gente de verdad, ¿verdad? Lo debemos de hacerlo con precaución. Con cuidado de no revelar información que comprometa nuestra seguridad. Porque también los criminales andan acechando en las redes sociales. Como padres, debemos de fomentar la confianza con nuestros hijos para que no se sientan invadidos. Y logremos salvarlos de las consecuencias de estarse poniendo... Clic clock en peligro. ¿Cuál es que para entrar meternos? ¿Qué tiene que ver? Opinión. Opinión. Pésimo, repésimo. Por favor, no me hagas volver a ver esta vaina nunca jamás. Baby. Está demasiado malo. Me hemos visto el de Pokémon Go. Baby. Me hemos visto. No vale la pena. Mira aquí hay uno padrísimo que se ve. No vale la pena. Veamos otras cosas más chéveres. Hay cosas buenas. No, no, no. Yo paso de la Rosa de Guadalupe forever again. Bueno, pero ¿qué opinaste? Aparte de que sabemos todos que hay que cuidarse de los peligros de las redes sociales. No, diálogos pésimos. La producción siento que... Normal. La lección me pareció súper estúpida. Es como nada que ver. Es una lección... Es que siento que es como si te dijeran, ten cuidado, Corín, muy rápido en tu carro. Es como obvio, weón. Es justo lo que dijiste, sí. Es como, obviamente, muestran a la Virgen de Guadalupe como una cosa terrorífica, weón. Literal, qué susto, weón. Porque enseña lecciones y concede milagros. ¿Qué clase de lección es esa, weón? Como un trauma de casi te violan y te secuestraron. ¿Y se murió tu amiga? ¿Y se murió tu amiga? No. Bueno. Tu rival. Tu rival. Ay, no, fatal. Esto es lo que consume la familia mexicana promedio y estas son las lecciones que les enseña sobre el internet. Primera conclusión. No tomes tus putas lecciones de vida de televisión. No, pero no. A ver, las personas que están viendo... Las gente, amigas, como... Se les importa. Exacto. ¿De qué te estaba diciendo? Sí, las personas que están viendo se vieron muy probablemente... No tomen sus decisiones de la Rosa de Guadalupe, bebé. Pero como que muchas sí lo hacen. Por eso como que me parece muy trippy ver ese tipo de cosas. Nadie se cree de esta mierda, weón. Bueno, de pronto sí, mucha gente se lo cree. Qué lástima, weón. Es una buena lección. Pero está tan... No, a ver, la lección es... Ten cuidado con lo que se suben redes sociales. That's fucking true. ¿Sabes? Como que es verdad. Hay que tener cuidado con lo que se suben redes sociales por muchas razones. Pero está tan mal dada la lección... Que la lección es mala. Que la lección es mala. O sea, podría ser una buena lección. Esto no es una buena lección. Correcto. This sucks. La vida es muy corta para ver la Rosa de Guadalupe. Entiendo, entiendo. Baby, es que es muy malo. Qué malísimo. Aprovechen que YouTube es gratis y ven cosas más bacanas. Es verdad. Bueno, amigos, mucho de Braille para cerrar este video. Ojalá les haya gustado la reacción de Simón. La historia también te lo habías visto. Es verdad, pero es tu primera vez viendo un capítulo de la Rosa de Guadalupe. Sí, sí, sí. La primera y la última vez. Tal vez. Nunca digas nunca. O sí. E intenta que eso sea. No me hagas ver más. Pero era algo que tenías que ver en algún momento. Sí, eso, pero yo sí estoy de acuerdo contigo. Aparte, muchas personas te han comentado sobre la Rosa de Guadalupe. Sí, sí, sí. Además, mis amigos todos lo han visto. ¿Y hay challenges en Click Lock acerca de esto? A ver, te propongo algo. Busquemos los mejores, peores capítulos de la Rosa de Guadalupe y vemos un par. Que la gente no los ponga en los comentarios. ¿Cuáles son los mejores, peores capítulos de la Rosa de Guadalupe? Estás haciendo un gran sacrificio, ¿no crees? Yo lo sé. Y luego Camp Rock 2. No. Si este video... No, 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 no. Es mi video más likeado de la historia. Si este video llega a 5 millones de views... No. Dos. Si este video llega a 2 millones de views, me veo Camp Rock 2. Amigos, compártanle este video a todos sus amigos. Bueno, suficiente, amigos. Gracias por ver este video. Los amamos con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Los amamos con todo mi corazón. Yo también los amo con el tuyo. Les mando un beso y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Bye.